Eres luz que persigna mis pasos El perfume es santo en mis sentidos Eres música aquí en mis latidos Mi refugio eterno son tus brazos Eres fuente, profunda y tranquila De aguas mansas que aquietan el alma El bautismo que sana y que salva Y trasciende el umbral de la vida Flores en tus sienes Ese amor que viene a tu fuente de luz Amor que proviene Del pueblo que tiene en su alma Jesús Amor y ternura Calma y donosura del Zulia en vigilia Amor de familia como el humilde Capilla en excelsa gratitud Amor de familia como el humilde Capilla en excelsa gratitud Eres una de mis sentimientos La caricia que baja del cielo El incienso que eleva mis ruegos Y las alas de mis pensamientos Eres lluvia de luz Eres lluvia de luz prodigiosa Bendición maternal en rocío Insonoro relámpago en brío Oración que relumbra Capilla en excelsa gratitud Y las alas de mis sentimientos Y las alas de mis sentimientos Eres lluvia de luz Amor que proviene Del pueblo que tiene en su alma Jesús Amor y ternura Calma y donosura del Zulia en vigilia Amor de familia como el humilde Capilla en excelsa gratitud Madre de todas las madres de honores Colmada, vagas, ataviada De aplausos, de gaitas y floreos Madre de todas las madres de espiritual De su trono se mantiene por amor encadenado Madre adorada, luz sagrada, renacer de la morada Madre de que no herbs Madre de todas las madres de espiritual Bajo mi trono se mantiene por amor encadenado Madre adorada, luz sagrada, renacer de la morada Madre, Madre querida, para nos sale otra vez el emocionado Cuando solo se mantiene por amor interno Madre, adorada, nos agrada la enlace de la almorada Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre